La reforma del diablo, la reforma del diablo que le van a meter a este país y dice Paliza que hay que recortarle a las instituciones públicas, que es impostergable, sí, pero que hay que recortar para que entonces el pueblo vea un ejemplo, eso es lo que dice Paliza, la reforma va, eso no lo para nadie, ahora yo lo que... Cerca del puente de la avenida Francia, peor, porque si es cerca, ¿qué pasa Jimmy? Cerca del puente de la avenida Francia, eso no cuesta 50 mil pesos, no cuesta, no cuesta 50 mil, ¿qué pasa? ¿Cómo que 50 mil pesos va a costar un local comercial ahí en esa zona? No, David, no. Pero que era una oficina pequeña, no era depósito ni nada de eso. Pero es que yo estoy creyendo... Una oficina, José, para diligenciar, para que la gente pueda hacer... Es que yo estoy creyendo que usted me está hablando a mí de un local de unos 500, 600 metros. No, no creo que sea algo extraordinario. Ahí donde almacenaba... Sígueme diciendo, Jimmy, el tamaño, por favor, averíguame, Jimmy, el tamaño. Exacto, y de quién era el local también, si puede. Jimmy, averíguame el nombre del local. Usted sabe de quién era, sabe de quién es el local, eso sí, ¿verdad? Para, para, para. ¿Y cómo es que quieren llevarse para ir a los bolsillos? Se llevan un sueldazo, aparte del sueldazo, un presupuestazo. De parte del presupuestazo, entonces también viene que se quieren llevar el local. Se robaban los viáticos. Se los robaban en muchísimas instituciones, porque Adam Cáceres está metido en eso de robarse los viáticos. Se robaban el dinero que era, que debió ser utilizado para inteligencia, porque se dedicaron a grabar a todos los periodistas que no eran afines al gobierno de Danilo Medina y los persiguieron a la mayoría. Se usurparon la función al DNI y a J2. Sí, porque el DNI también graba. Y a J2 y ahora... Interior y Policía también graba. Y la otra institución que tienen, Indutely. Oye, en ese edificio tenía Silvio Durán, el Movimiento Sibaeños con Danilo. Yo sabía que había una propiedad, una vaina. ¿Cómo es la vaina? Ahí tenía Danilo Medina, Silvio Durán. Silvio Durán, Movimiento Sibaeños con Danilo. Silvio, ¿de quién es el local? ¿A quién fue que se lo rentaste? Si Silvio tenía... Oye, dile que... Esa propiedad es de Silvio. Dile... Silvio no alquilas, Silvio tiene propiedad. Silvio tiene el edificio de apartamentos de lujo más grande de Santiago en la Trinitaria, en el área monumental, que compite en altura con el monumento. ¿Usted lo sabe? La última vez que vi a Silvio Durán, lo vi muy flaco. En un aeropuerto. En un aeropuerto. Medio acabado. O cuando lo vacunaron. Parece que está enfermo. Sí, él está enfermo. Entonces, no es el local no es de Silvio. Silvio salió de Cacarán, doce día ahí, de corazón. Y tiene el edificio de apartamentos de lujo más grande de Santiago. Eso no es de Silvio. Oye, ¿cómo se llama? Torre Monumental. ¿Y eso es de Silvio? Claro. ¿Y el local de allá abajo también? También es de Silvio. Silvio tiene propiedad. ¿Y por qué era de Silvio? Tiene Teneres. ¿Y por qué era de él si es así? A ver si Teneres. Había que darle 142.500 pesos. Es una viruta para Silvio. Yo creo que él se lo regalaba y no había eso. Si es de él el local. Ahí es lo que estamos reclamando. ¿Cómo estás jodiendo? Es que un cobro. Ridículo. ¿Pero quién está cobrando eso? Ridículo. Ahora, yo quiero saber quién está cobrando eso. No, eso se pone a un bufet de abogados. El secreto entre el abogado y el dueño. Se le firma un poder a un bufet de abogados y cobre. Es que por el abogado vamos a llegar al dueño del negocio. Si no me dicen quién es el abogado. Entonces se llama cuotalitis. Se le firma. Venga, cobre eso. Y usted cuando cobre, me da lo que me toque y ya. Este país. Y tire para adelante. Este país, hay que decirle a unos comunicadores de la capital que tienen que orientarse. ¿Sobre qué? Tienen que mantener al pueblo bien informado. ¿Qué pasó? Y no traten de convertirse en payaso. Porque lo último que el comunicador tiene que hacer es convertirse en payaso. Lo último que el comunicador tiene que llegar. Y digo esto porque hoy, coincidencialmente, buscando una estación de radio, me topé con una estación de la capital. Aquí en el Cibao. Y me encontré un comentario de algunos comunicadores hablar queriendo prácticamente desacreditar el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público en contra de los actos de corrupción que se han destapado en la República Dominicana. Pero esas son las bocinas y Twitter que quedaron del peledeísmo, del danilato. Tienen que ser. Yo no sé quiénes son. En qué programa, en qué canal, en qué emisora. No es un programa de radio de la mañana. Es un programa de radio de la mañana. Pero ¿cuál es emisora? ¿Usted sabe cuál es? ¿La Z o el Sol? Porque eso es lo mismo todo ya. Ah, pues si es lo mismo todo. Eso es lo mismo todo. Pero lo que me molesta es escuchar que Adán Cáceres va a tener que salir libre y que Adán Cáceres lo que se le está dañando es su moral y que esa persona tiene familia y que el Ministerio Público no puede seguir jugando de esa manera con la moral de una familia, de un hombre. Coño, pero la pregunta que yo me hago. Eso fue Martínez Pozo. No, no fue él. ¿No fue Martínez Pozo? Una mujer. Y te voy a decir una cosa. ¿Una mujer? La respeto porque es una señora. Sí, y te voy a decir una cosa. ¿En la Z o en el Sol? Pero dígame que yo le voy a decir el nombre de ella. No, cuando me lo cae ahorita. Cuando me digan, mire cuál es la situación, cuando me hizo usted reír un comentario tan serio. Cuando usted me diga a mí que lo que presentó la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, en cuanto a lo que se hacía con los policías, que eso no es un delito, oye, ¿hasta qué término se llega? Que eso no es un delito. Eso es robo y despalco. Pero cuando usted le quita a un ciudadano de 25 mil pesos, le quita 20 mil pesos y le da 5 mil pesos, ¿qué usted está haciendo? Robo. Robándole su dinero. Robándole su trabajo. Y robándole al Estado. Cuando usted engancha a una persona. Y cobra por él. Y cobra por él. Usted está utilizando, no, no, primero engancharlo. Está utilizando tráfico de influencia. Y la Constitución Dominicana prohíbe y penaliza el tráfico de influencia dentro de sus funcionarios. El de la Lamborghini, un peluche, lo ascendieron así fue. Tráfico de influencia. Claramente, entonces, no me pueden ustedes decir que el dinero que se le entregó a la pastora, las propiedades de la pastora, que ya la información que tenemos en gradaje está y que está de más mencionarlo, coño, es para acoger a una familia de pendeja. Que es para jugar con la moral de una familia. Oigan, déjense de esa vaina. Déjense de esa vaina. No jueguen así con la inteligencia de un pueblo. Lo que pasa es que esos son periodistas, José, que se pasaron 16 años cobrando en instituciones 300 y 400 mil pesos en publicidad que no podían. Pero está bien. Oigan, que no podían refrendar con trabajo, sino con la lengua. Que también eso está mal, aunque no hay un tope de colocación de publicidad, porque cada empresa pone el precio de su cuña. Yo no creo que aquí hayan canales de televisión ni estaciones de radio que puedan justificar un precio de cuña al nivel que se le colocó a la gran mayoría. Por ahí, entonces, pero tampoco eso te puede justificar a ti. Después que ha sucedido todo esto, vení a hablarle mentira a un pueblo de querer decir salvar la moral de una persona que prácticamente no tiene ninguna, según lo que demuestra la Procuraduría General de la República. Y que es una persecución política en contra de Danilo Medina. No, que es que se quiere acercar a Danilo. Yo oigo una persona que me llamó a radio ahorita. Pero que está bien que lo acerquen. No, David. Si quienes están a su lado son ladrones, que lo vayan acercando y que luego venga la Procuraduría con un caso sustentado y se lo lleven. Que eso es una práctica que se viene dando aquí de viejo. Y porque aquí hayan 10 ladrones de más de 15 o 20 años robando, nosotros tenemos que permitirle a Luis Abinader que venga a robar con una trulla. Aquí. ¿Tiene que haber consecuencia algún día? José, aquí ya hay presidente que han caído presos. Hay precedentes de funcionarios que han caído presos en otros gobiernos en el pasado. Víctor tió en el PRD. Persiguieron presidentes ladrones. Entonces, si este que salió ahora tiene que ser perseguido, tiene que ser llevado al banquillo de los acusados. Que llegue. Y debe ser condenado, coño, que sea condenado él y su cuadrilla. Pero hermano, óigame, uno de los principales delitos que castiga la constitución dominicana es el usted nombrar a su familia en las instituciones del Estado. Nepotismo. Nepotismo. Y todos estaban en el Estado. El nepotismo es condenado. No es cercarlo. Porque aquí hay gente que se está equivocando, pero se está equivocando con conocimiento. A propósito. A propósito. Cuando dicen que están detrás de Danilo Medina. Pero eso está bien. Que están detrás de qué sé yo quién. Óigame, todo el que cometió un error en el gobierno y se benefició a través de ese error, tiene que caer preso. Y tiene que ser perseguido, que lo persigan. Y óigame, y que él y quienes se le acompañaron vayan al banquillo sencillamente. Olvídense de eso. Que el sistema de partido va a continuar sin ellos. Pero lo que te estoy diciendo es... Si son tan ladrones, si se puede demostrar que fueron tan ladrones, el sistema de partido se lo va a agradecer. Pero cayendo... La democracia se lo va a agradecer. Pero cayendo otra vez en el... Y los políticos serios también se lo van a agradecer. Pero cayendo otra vez en el punto, mientras existan medios de comunicación cobarde, rastreros, charlatanes, irresponsables y que no cumplen con el papel que tienen que cumplir en este país de informar, educar, culturizar a la población dominicana. Aquí hay políticos ladrones que van a estar protegidos. Porque medios de influencia de este país, haciéndole contrapeso a un trabajo responsable, como el que se ha demostrado, no se vayan a decir que David es serio. Demuestren que David y José son serios. Punto. No me pueden venir a decir a mí, ah, que José es serio. No salgan a decir que yo soy serio. No, 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 no. Búsquense las documentaciones. Váyanse a la justicia. Sí. Y hablen con los acreedores. A ver si somos ladrones. Vayan y digan allá que el cheque de los nueve millones que emitió Adán Cáceres no fue de la cuenta de él. Que eso es falso. Eso es falso. Vayan y digan allá que la propiedad que tiene la pastora, que supuestamente se la puso según la Procuraduría, Adán Cáceres, no fue él que se lo puso. Que desmonten todos los argumentos de la Procuraduría y punto. Y ya, ahí está fácil, pero no me digan a mí que se quiere jugar con la moral.